Hoy en Alacarta los traigo a un restaurante donde vamos a probar deliciosa comida italiana tradicional, pero con toques modernos. Les presento al chef ejecutivo de Filia, él es Víctor Rosado. Gracias por la invitación, todo se ve divino. Gracias, gracias. Gracias a ustedes por invitar a nosotros a su programa y poder deleitarlos con un poco de la comida que ofrecemos aquí en Filia. Cuéntame acerca del concepto. Bueno, es un concepto italiano, un poco más moderno, tratamos de que sea rústico, a la misma vez que bien presentado, bien moderno, sin salirnos de lo tradicional de lo que es la comida italiana. Vamos a comenzar con la ensalada, que es un buen aperitivo. Sí, pues comenzamos con la ensalada de remolacha, tiene un poco de ahumado, tiene un yogur con aceite de oliva, frisé y mucha hierba fresca, es súper refrescante, súper nice. Vámonos con la pizza, porque esta es una de mis comidas favoritas en todo el mundo. Pues la pizza, esta es un poco diferente, esta tenemos la pizza de carpaccio, tiene, lo que hacemos es hornear la masa rapidito, entonces arribita, después que está horneada le ponemos el carpaccio, un poco de queso, songchokes, un sabor súper, súper nice. No puedo esperar para probar esta lasaña, porque nunca la he comido de esta forma. Sí, esta lasaña es un poco especial, no, que lo que hacemos es, hacemos la pasta aquí en la casa, desde cero, y lo que hacemos es la freír, eso es crujiente. ¿Y cómo me la como? Lo que hacemos acá, yo lo que siempre digo es que la rompan. Hay que romperla. Sí, ya. Ah, está bien. Y ahí la prueban. Esto es un espectáculo. Vámonos con el pulpo, déjame comer un poquito más de lasaña. Bueno, acá tenemos el pulpo, lo que hacemos es, lo hacemos braised o estofado, está cocido primero, luego se fríe, para darle un poco de crujiente. ¿Qué tenemos de postre? De postre, pues tenemos el budino, el famoso budino, notas de chocolate, notas de café, un poco de whipped cream, una guatita de vainilla. Muchísimas gracias, Víctor. Es un placer aquí, gracias por ustedes, invitarnos a su segmento y poder compartir un rato. El gusto es de nosotros. Me despido desde Filia, en Brickell, soy Mariana Rodríguez, continúen con Mac. Y si usted quiere conocer más sobre los restaurantes que hemos visitado, puede hacerlo a través de nuestra página web, telemundo51.com, y también nuestra aplicación móvil, Bajo a la Carta, también en nuestra página de YouTube, Telemundo 51 Miami. Hola, soy Lizeth Mari, para más videos como este, suscríbete en nuestro canal de YouTube de Telemundo 51 Miami. Aquí encontrarás los sucesos más espectaculares captados en cámara, lo último del entretenimiento, los mejores lugares de la ciudad para comer y el acontecer noticioso. Suscríbete ahora. Gracias. Gracias.